Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, y ovejas del rebaño del Señor. Aquí estamos unidos en la oración y escuchamos ya de Jesús algunas palabras muy interesantes de allá en el Santo Evangelio, que yo soy la puerta para las ovejas. Entonces, Jesús en el Santo Evangelio, especialmente de según San Juan, dijo que yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Pues hoy algo interesante por describir a Jesús como la puerta. A veces nosotros no pensamos en Jesús como una puerta, pero Jesús sí es el camino para guiar nosotros a nuestro Padre Celestial, el poder del Espíritu Santo y la vida celestial. Entonces, nosotros tocamos en la puerta de su corazón pidiendo por su auxilio a entrar en el reino celestial y a ayudar a nuestros hermanos aquí. Queridos venidos, el Padre y el Espíritu Santo también. Cuídense, ovejas.